El primero de agosto dio inicio el proceso de inscripción para los jóvenes interesados en ingresar al Colegio Científico de Pérez Celedón en el 2024. Los requisitos para formar parte es cursar el noveno año, tener notas iguales o mayores a 85 en el promedio anual en todas las materias, tener nota de conducta igual o mayor a 90 en séptimo, octavo y noveno, no haber repetido ni arrastrado años lectivos y aplicar la prueba de actitud académica. Los interesados tienen hasta el 22 de septiembre para realizar la matrícula ordinaria y el 6 de octubre a las 9 de la mañana será la prueba de aptitud académica. Los estudiantes pueden realizar el proceso de inscripción solicitando el formulario de admisión en el Centro Educativo que está ubicado en el Campus Generaleño de la Universidad Nacional. Además pueden solicitar información vía WhatsApp al 6016-6937. Así que los amantes de las ciencias y las matemáticas tienen una opción de estudiar en el Colegio Científico.